María Barracuda recibe amenazas de muerte tras denunciar agresión, la cantante y vocalista de la banda Hot Dog denunció este jueves que fue víctima de agresión de un sujeto desconocido al salir de una fiesta, luego de que la cantante y vocalista del grupo Hot Dog, María Barracuda, denunció este jueves la agresión física de la que fue víctima por parte de un desconocido, ahora diversos usuarios de redes sociales han publicado mensajes con distintas amenazas, En entrevista para Radio Fórmula, la intérprete explicó que después de que en sus redes sociales publicó que la madrugada de este jueves un hombre subió a su automóvil y la atacó a golpes, comenzó a recibir varios tuits con amenazas, varias de ellas incluso de muerte, Barracuda destacó que por estas intimidaciones se siente estrellada e insegura, por lo que además de utilizar las redes para evidenciar la situación, interfirió una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia, PGJ, Capitalina, desde que la cantante denunció los hechos, se supo que la dependencia investigaba la agresión que se suscitó en calles de la colonia Roma, a través de Twitter, María informó ya estoy en contacto, con, arroba PGJDFCDMX me están asesorando para hacer la denuncia, el procurador ya está atendiendo el caso PGJCDMX, les cuento, María Barracuda salió de una fiesta de la agrupación mexicana Panteón Rococo el jueves en la madrugada, cuando fue agredida por un desconocido dentro de su auto, explicó que en la fiesta había mucha gente y que afuera dejó su carro a solo 5 coches de la entrada, apuntó que el agresor no le pidió nada, solo le abrió la puerta del coche y se metió, se me echó encima, me agarró del cuello, me agarró del pelo y como que el güey me quería desmayar para lo que sigue, refirió, por, Marisol Horta para Publimetro.com.mx, 16 de diciembre de 2016.